Corte Informativo Notimex Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la Ley de Seguridad Interior promulgada en diciembre de 2017, las Fuerzas Armadas están ante un vacío legal para regular su actuación en labores de seguridad interior, señaló el presidente Enrique Peña Nieto. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia conmemoró el Día Universal de los Niños con la campaña Código Azul, que invita a vestirse de este color y que estará encabezada por su nueva y más joven embajadora de buena voluntad, la actriz británica Millie Bobby Brown, protagonista de la serie Stranger Things. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador descartó que sea bueno para el país empantanarse en perseguir a presuntos corruptos del pasado y afirmó que los procesos en curso por corrupción no se detendrán y tendrán que concluir ante las autoridades competentes. El futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó la asistencia de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la gobernadora general de Canadá, Julie Payet, y del senador japonés, Irofumi Nakasone, a la ceremonia de toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El cineasta Alfonso Cuarón pidió que su película Roma, ganadora de León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, se exhiba en más salas de México, ya que hasta ahora únicamente se proyectará en 40 salas. En el segundo encuentro realizado en Tierras Argentinas, la selección mexicana cayó ante el combinado albiceleste por un marcador de dos goles a cero, partido en el que concluyó el interinato del técnico Ricardo Ferretti. La exposición Frida Kahlo, Making Herself Up, rompió todos los récords de taquilla con la asistencia de 280.000 personas en cinco meses en el Museo Victoria & Albert. Notimex, comunicación global.